Michaela Reidy es una modelo curvilínea australiana, modelo de moda, creadora de contenido, activista corporal positiva, modelo australiana más grande, disidente positiva corporal, bloguera de diseño, diplomática de marca, potencia de las redes sociales y estrella de Instagram a la que se dirigen modelos Bella. La oficina de ejecutivos Michaela Reidy fue traída el 22 de noviembre de 1994 en Melbourne, Australia. Ella tiene actualmente 26 años. Su signo del zodíaco es agitario. Tiene australiana por nacionalidad y pertenece a la etnia blanca. Profesión, creadora de contenido, modelo de moda, bloguera de diseño. Michaela Reidy vivió su infancia en Australia. Actualmente vive en Melbourne, Australia. El modelo bien proporcionado está excepcionalmente entusiasmado con el diseño y la inspiración corporal. Ha provocado un efecto, dominó en la industria de las pantallas de mayor tamaño. Michaela Reidy ha realizado una sesión fotográfica de boda y también ha modelado sistemáticamente prendas para varias marcas en Instagram. Ella ha mostrado para algunas marcas de estilo como Mimi Kinis, Mi Camus Oficial, Pretty Lit Letting, la icónica Australia Yohanda Iboutique, Rose Gal Oficial Changhe y muchas otras. También es representante de marca de Bella Management. En Instagram, la excelencia australiana ha atraído a más de 632.000 de devotos a su cuenta de Instagram de autoridad. Estimaciones corporales Michaela Reidy mide 5 pies y 9 pulgadas de alto o 175 centímetros. Peso, 78 kilogramos. Valor neto, 800.000 pesos. Color de ojos, rubio. Color de pelo, azul. Medidas corporales, tamaño del busto 41 pulgadas o 104 centímetros, tamaño de la cintura 35 pulgadas o 88 centímetros y tamaño de la cadera 53 pulgadas o 134 centímetros. Los tipos de cuerpo, voluptuoso, estado civil, único. Suscríbete a este canal para ver más información interesante y videos increíbles. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.